Ay, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me les va? Bien, vale. ¿Me preocupamos con el que viene? Bien, vale. Déjame, déjame mejorar mi visual aquí. Mejor. Allí. Mejor tu visual. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. Saludos, amigos. Bueno, esto lo podemos hacer muy corto para que sigas conectado con la gente de Irlanda. Tranquilo, tranquilo. Ya cuadraremos con ellos como he vivido, ¿no? Así, tan improvisado, pues como que no salió. Pero sí que vamos con lo nuestro. Vamos con lo que nos toca hoy viernes para hablar un poco del mundo del espectáculo. Mi amigo Víctor Swift. Así dice aquí, ojo. ¿Perdón? Víctor Swift. Bueno, yo estoy a la Swift y le envío muchos saludos a las fanáticas de Taylor. Yo le estoy encantando Black Space a Travis Kelsey, que al parecer es la nueva conquista de Taylor. Es de lo que hablan los medios en los Estados Unidos. Víctor, ¿cuánto le durará esta nueva conquista, como tú la llamas? Según Black Space, la canción de la propia Taylor, donde por cierto aparece un entrevistado a 35 milímetros de Lucas Teele, que también salió con Taylor en su momento, y él es el modelo de esa película, bueno, de ese videoclip que parece una película porque es totalmente actuado. Bueno, tienen que verlo, Black Space habla acerca de la locura de las relaciones y echa el cuento. Y por cierto que aparece jugando fútbol americano Lucas Teele en ese videoclip. No se lo pierda, Black Space, una de las canciones, Dios mío, una de las canciones de este videoclip, donde dice que su relación dura un mes con el jugador de fútbol americano. Así lo ha confesado ella en su video. En esa canción. Bueno, mira, vamos a... Quiero que me expliques, por favor, ¿qué está pasando o qué le está pasando a Britney Spears? Quiero ser muy concreto con mi respuesta porque no... Esto es bien serio, esto es bien serio. Britney Spears, que fue una de las más importantes estrellas del mundo pop. Yo pienso que está luchando con un problema gravísimo en salud mental. Ayer la veíamos bien preocupados en un video en el que estaba emulando a Shakira bailando con cuchillos. Y una comisión de la policía de Los Ángeles especializada en salud mental fue a tocar la puerta de la mansión de Britney Spears y a preguntar si todo estaba bien. Y eso ha sido reseñado por NBC por medios súper importantes. Es decir, no solamente nos enteramos de eso por una fuente, sino que además hablaron de eso medio CNN en español, NBC, etcétera, etcétera, porque están preocupados con respecto a ese video de Britney bailando con sus cuchillos allí. Luego ella hizo una publicación diciendo, sé que se preocuparon, no se preocupen, todo está bien, pero sí, no, definitivamente tú le ves los ojos a Britney. Y desgraciadamente parece que allí en vivo estamos viendo cómo es el deterioro semana a semana de su deterioro físico. Es decir, se nota que está luchando contra algún tipo de enfermedad mental o depresión. Es bastante triste la imagen que está ofreciendo Britney a través de sus redes sociales. Ahora, Víctor, esto pudiera ser consecuencia de todo lo que ha sufrido esta cantante con respecto a su problema legal, ¿no? Sobre todo con lo que vivió con su padre, ¿no? Sí, serio. Aquí lo que estamos es en presencia de cómo cuando estos niños se convierten en superestrellas y se les cercena de alguna manera la infancia, su derecho a ser niños, su derecho a poder jugar, luego adolescentes, se convierten en unas máquinas de hacer dinero, como pasó en el caso de Britney, administrada por un papá que, bueno, parece que no le importa la estabilidad mental de ella, para nada, nunca le importó. Estamos viendo, bueno, cuáles son las consecuencias de eso. Eso no es primera vez que lo vemos en Hollywood o en la industria de nuestros propios países. O sea, los niños artistas que se convierten en megaestrellas como ella corren el riesgo de conectarse con el mundo de las drogas, con el mundo de los medicamentos recetados, con las adicciones, el sexo, el alcohol, etcétera, y eso trae unas consecuencias terribles y, bueno, estamos viéndolo ahí. Sí. En el caso de Britney Spears, bien preocupados todos, porque aunque allí se hacían chistes al respecto, se hacían chistes, influencers, mostraban a Britney bailando y la verdad es que da un poco de, por un lado, no se ríe, pero por el otro lado dice uno, nací para mi hija, nací para mi hija, nací para mi hija. Además que sé que Britney, bueno, también ha tenido recientemente otro divorcio u otra separación un poco complicada, ¿no? Sí, claro, es que tiene un evidente problema de estabilidad emocional y de salud mental con el que está luchando y no sé si está siendo bien asesorado o atribuido, si ella lo permite. O sea, Britney, yo cuando recomendé el documental que está en Netflix acerca de Britney, allí muestran cómo va teniendo relaciones románticas con la gente de su entorno, con un paparazzi que conoció una estación de servicio, es decir, va tomando decisiones absolutamente erráticas y lo ve en el documental que está en Netflix acerca de Britney versus Spears y habla y explica perfectamente cómo fue la relación con el papá, cómo la han explotado y, bueno, toda esta lucha que hubo, ¿no? y todo el movimiento Free Britney, del cual forman parte las cineastas, la productora y la directora de ese documental. Pero el documental tiene un objetivo, pero cuando tú estás viéndolo dices, wow, con razón, con razón esta muchacha está tan mal. Ya. Sí, bueno, la verdad que es preocupante. Yo vi el video y yo dije, o sea, algo le pasa, ¿no? Y quede, no sé si se sabe, ¿qué dijo la policía al respecto? No, bueno, al final no, ella no permitió que conversaran con ella, simplemente la policía reportó que había ido hasta allá. Ahora, yo, la crítica que tengo, que es un departamento de policía de Los Ángeles de salud mental es que tienen que tocar varias puertas a Los Ángeles. O sea, no solamente la de los famosos como Britney Spears en este caso. Tienen que tocar varias puertas porque aquí hay el loco parejo, como dirían en Oriente. O sea, hay un montón de gente, miles de personas con problemas de esquizofrenia, salud mental, que están por ahí conduciendo libremente. Sabes que hace unos días leía la historia de un poco lo que tú comentabas acerca de estos niños que comienzan o de estos artistas que comienzan con la fama desde muy temprano porque, pues, Britney, recordamos, viene del club Disney, así como Cristina Aguilera, Timberlake, entre otros. Pero estaba leyendo el caso de uno de estos jóvenes actores también de Harry Potter, que también ha tenido problemas legales y de alcohol. Uno de estos chicos que trabajó, no tenía un papel trascendental, pero que, bueno, formó parte del elenco. Pero, claro, siendo muy pequeño, pues, digamos que la fama como que le llegó muy rápido, por lo menos en su localidad donde él vivía. Y al final, bueno, ha tenido problemas legales, problemas de, además de alcohol, de drogas, ¿no? O sea, y lo que tiene son, ¿qué? 30 años o algo así. Claro, desde muy pequeño. Hablando de Harry Potter, vi que, oye, falleció esta semana otro de los actores de Harry Potter, ¿no? Sí, Michael Gambon, el gran Gambon, como le decían sus amigos, este gran actor, un actor nacido en Dublín, Irlanda, y que se desarrolló a partir de los 20 años en Londres, y fue parte de las compañías de teatro más importantes de Londres. Comenzó su carrera con la compañía de Lawrence Olivier, y luego participó, bueno, factor durante 60 años, imagínense la cantidad de películas y series de Singing Detective, Sleepy Hollow al lado de Johnny Depp, y por supuesto, Albus Dumbledore en la franquicia de Harry Potter, así que los fanáticos de Harry Potter y el mismo Daniel Radcliffe ayer había dicho que estaba sumamente devastado por la muerte de Don Michael Gambon, uno de los mejores actores ingleses, irlandeses, y, bueno, del mundo nuestro, porque quienes seguimos a estos grandes actores, a estas maravillosas producciones, pues siempre nos duele que la gente se vaya, a los 82 años. 82 años, bueno, por lo menos vivió, vivió gran parte, o vivió mucho, pues vivió bastante. Sí, ¿sabes qué? Hay algo que me llamó la atención y es que él dejó la escuela muy, pero muy joven, dejó la escuela a los 15 años, y aunque interpretaba el papel de Albus Dumbledore, decía que su recuerdo, que él no tenía ningún recuerdo positivo con respecto a su época escolar, que había sido terrible, y por eso había abandonado la escuela. Wow. y fue un actor, como tú dices, bien prolífico, participó en muchísimas películas, muchísimas obras de teatro, y es una lástima que, bueno, haya participado. tío. Ya. Bueno, ¿qué otra información nos tienes del mundo del espectáculo de esta semana? Por favor, que no hablemos de Shakira, alguien me decía por aquí. ¿Qué? Sé que fue noticia, pero ya. No, Shakira fue acusada de nuevo por 6 millones de dólares adicionales a los 14.5 millones de euros, por los cuales tiene un juicio abierto en noviembre, vamos a ser muy cortos con respecto a Shakira, pero las sociedades de Shakira con las que evadió los impuestos están registradas en Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Malta, las Islas Vírgenes, Panamá, las Bahamas y Estados Unidos. Es decir, si fueras tú, Sergio, que tú tienes cuentas en todos esos países, bueno, ya estarías preso. Entonces, no quiero decir nada más, que sea la justicia la que hable, pero, oye, sabemos que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pero con ese montón de sociedades abiertas en paraísos fiscales, guau, qué factura es. Mira, aquí te preguntan, ¿tú crees eso de Shakira? O sea, ¿crees que realmente es así? Bueno, eso es lo que dice la justicia. Yo creo en la justicia. Entonces, la justicia y los fiscales españoles dicen eso. Ahora tienen que comprobar. Yo también creo en Shakira y soy fan de Shakira, soy fan de Shakira, me encanta Shakira, apoyo Shakira, quiero Shakira, todo eso. Pero la justicia española dice que eso ocurrió, que ellos tienen las pruebas. Ahora vamos al juicio y bueno, nosotros haremos como en el caso de Johnny Depp y Amber Heard. ¿Cómo entramos en el caso de Johnny Depp y Amber Heard? Serio, entramos así, que Amber Heard pruebe que es verdad lo que está diciendo. ¿Qué pasó al final? Johnny Depp mostró que era mentira, pero nosotros fuimos, bueno, yo soy fan de Johnny Depp, me encanta Johnny Depp, he estado en su bar, pero, ¿sabes? O sea, que lo diga el juicio, que lo diga el jurado y aquí estamos a la expectativa de ver qué va a ocurrir con Shakira. Con respecto a, ya saben que les recuerdo que Black Space, quienes no son fanáticos de Taylor, van a comenzar a amarla, comienzan a escuchar la música de Taylor. Gente, está escuchando tanto Bad Bunny, Anuel AA, esa gente desafinada. Por cierto, el 5 de octubre se van a llevar a cabo los premios Billboard y Joaquín Cortés va a presentar uno de los premios. Ya Joaquín Cortés se encuentra en la Florida, está en Miami, llegó antes de ayer con su familia, numerosa familia, y va a ser uno de los presentadores de los Billboard. Joaquín Cortés, como saben, el 19 se va a presentar en Miami, el 21 de octubre va a estar en el Dolby Theater de Los Ángeles. Estás invitado, cordialmente, vente para acá para que lo vean. Sí. Entonces, los Billboard va a estar también Bad Bunny, le van a entregar un premio especial a Karol G, etcétera, etcétera. 5 de octubre, estemos bien pendientes de esa fecha. Con respecto a, bueno, la huelga de guionistas se acabó, la huelga de guionistas, ya los guionistas empezaron a trabajar a partir de el miércoles, jueves, y ahora falta la huelga de actores. La próxima semana publicaba la gente de Sagaftra, el sindicato de actores, que tiene una cita con la alianza de productores para llegar a ver si se llega a un acuerdo de una vez. Así que la huelga de Hollywood completa, no solamente la de guionistas que ya cesó, podría terminar la próxima semana o podríamos darle un mes más, quizás. La verdad es que ya con el acuerdo de los guionistas, lo más probable es que antes de noviembre, como habíamos dicho, haya ya un arreglo serio entre actores, guionistas y la alianza y, bueno, empiecen a, sobre todo las plataformas, a pagarle a los actores su regalía como corresponde y pagar lo que le deben pagar a los guionistas para que esta gente pueda pagar su renta y sobrevivir en estas ciudades que son bastante inhóspitas por, ¿sabes? Por lo caro que es tratar de sobrevivir en ella. Mira, aquí de hecho nos comentan y sí, lo teníamos previsto o por lo menos medio conversar un poco aquí en el programa lo que ha ocurrido con la película Simón y su posible postulación, bueno, ya no es posible, no va a ser postulada Simón a los Oscar por Venezuela, ¿no? Esto a raíz de, bueno, una decisión que tomó la junta que determina cuál es la película que debe ser seleccionada para que, pues, represente a Venezuela en los Oscar. Efectivamente, ayer su director Diego Vicentini explicaba a través de sus redes sociales acerca de que, bueno, que no fue incluida, no fue incluida, no fue escogida Simón, porque al parecer ahí, bueno, como siempre, ahí tú sabes, ahí adentro de todo esto de los que deciden, pues, como que hay algunos intereses y que no quieren que sea, en todo caso, Simón la película que represente a Venezuela. Más bien, creo que lo que ha hecho Simón es demasiado, el haberse proyectado a Venezuela, el haber alcanzado esa fama, digamos, internacional con taquillas, pues, llenas en todas partes que se ha presentado, creo que bastante ha hecho, incluso el propio Diego comentaba que la Academia de los Oscars lo llamaron para que su guión, el guión de Simón estuviera dentro de la Academia como tal, bueno, yo pensé también que dije, bueno, si es la postulada para representar a Venezuela en los Goya, ¿por qué no? Para llevarla a los Oscars, pero bueno, pero fue dentro de Venezuela que decidieron que no, que no. Sí, yo lo que tengo que decir con respecto a eso, siempre con mucho respeto hacia Diego, hacia mi amigo Jorge González que está ahí produciendo, Marcel Raskin y todo el equipo de Simón es lo siguiente, yo, yo, yo nunca tuve ninguna duda con respecto a que Simón no iba a representar a Venezuela en el Oscar, la asociación que toma la decisión es la ANAC, el presidente es Ignacio Castillo Cotín, yo pienso que habría que darle la oportunidad a Ignacio Castillo que también es un director joven que explique cómo se hace o cómo fue en este año la escogencia de la película que va al Oscar, lo que sí me parece y yo vi las declaraciones de Diego y siento bien mucho cariño y mucho respeto por ese equipo de Simón y los felicito por esa película que han hecho aunque yo no la he visto, pero sé que está basada en un corto que sí vi y he visto las reacciones de las personas y todo esto, lo felicito por esa película, lo que sí considero es que el resto de los cineastas venezolanos también se merecen respeto, serio, o sea, me parece que se está involucrando, se está confundiendo en dos cosas, una cosa es cómo se tomó la decisión en la ANAC, ¿verdad? y la denuncia que está haciendo Diego que debería ser una denuncia más formal para que no se vea como una pataleta, es una recomendación que es amigo, yo pienso que los demás cineastas también merecen respeto, es decir, Miguel Ángel Ferrer, ¿tú lo conoces? Sí, claro. Es un cineasta de la edad de Diego, prácticamente, o sea, es un cineasta joven que hizo una película, hizo un esfuerzo y se está confundiendo la forma en la que se toma la decisión en las asociaciones que tienen que ver con, o sea, yo me imagino que tendrán miembros allí de instituciones del Estado o gente que, qué sé yo, yo conectaba con ellos, me imagino que hay, pero se está confundiendo eso con que la otra película estuvo involucrada en algún tipo de fraude o las personas que participaron y eso sí me parece que hay que aclararlo, es decir, todos los cineastas venezolanos que desarrollan películas, así como lo hizo Diego, se merecen respeto, es decir, cuando tú haces una declaración del tipo que hizo Diego, lo primero que tienes que hacer es pedirle, ofrecerle tu, qué sé yo, no sé, tu respeto al resto de los cineastas como tú, eso es como que haga una competencia y participe en Sergio, William y Carla, a ver cuál es el mejor periodista venezolano y tú hagas una declaración como la que Diego hace, es decir, yo entiendo todo lo que él quiere decir y lo apoyo, pero también apoyo a Miguel Ángel Ferrer que no tiene nada que ver con la decisión o su equipo, hasta donde yo. Claro, lo que él decía era que uno de los integrantes de este jurado participó en la película, en otra. Bueno, bueno, él quiere, mira, fíjate, esto se trata acerca, esto está bien, pero por ese voto entonces no fue considerado Simón, es decir, la película y el resto de las personas que participaron, dime. Lo que yo entendí de lo que él dice en esa publicación es que, bueno, que uno de los integrantes del jurado que selecciona a la película forma parte de otra de las películas que fuera que, en teoría, creo que es la que va a representar a Venezuela en los Oscars, pero no sentí como que había una crítica hacia esa película o hacia los realizadores de la película. Cuando tú ves la declaración pareciera que estás diciendo que los miembros de la otra película, porque estuvo eso, ¿sí? Es decir, la otra película está totalmente descalificada, son unos tramposos. Cuando tú ves la declaración yo no lo vi así. Bueno, tú también así y la gente que la vea la declaración, está ahí en todas las redes reales que te vienes en el equipo. Yo insisto, yo no sentí eso, no sé por qué, bueno, tú quizás lo ves de otra óptica y está bien, es válido, pero yo no lo vi de esa forma, yo lo que sentí más bien era lo que él criticaba no era que se le diera apoyo a la otra película, sino que había como una especie de componente como para evitar que fuera Simón la señora. Fíjate, cuando la ANAC o antes llamado Senac, antes llamado CONAC, toman esas decisiones, sobre todo en los últimos 24 años, ningún cineasta estaría, yo nunca tuve ninguna duda de que Simón no iba a representar a Venezuela, pero lo que sí digo, lo que sí quiero aclarar, lo que sí quiero aclarar es lo siguiente, hay que hablar e entrevistar a Ignacio Castillo que es el presidente de la ANAC para que él explique eso, darle la oportunidad de que esta persona explique, porque él es el presidente de la ANAC, o sea, hay que entrevistarlo para que él explique cómo fue la votación, quiénes participaron, cuáles son los miembros, todos son cineastas, etcétera. El problema de cuando estas asociaciones toman las decisiones es que son grupos reducidos, 24 personas, 10 votos a cada 12, votos más dos abstenciones, son grupos muy pequeños y eso es un problema grave porque esos grupos tienen que ampliarse y tienen que participar más actores, más directores, como ha ocurrido con, esta es una sugerencia, con, por ejemplo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood que por fin lo entendió después de una campaña Oscar So Wilde. Después de esa campaña se amplió absolutamente la base de las personas que toman las decisiones dentro de la Academia y todo cambió. Fíjate cuántas películas coreanas, o sea, están entregándole premios a la base ahora, pero antes no, antes solamente los cineastas ¿quiénes eran los que tomaban las decisiones? Hombre, caucásico, mayores de 50 años, estaba conformado a la Academia y eso era lo que tú veías tomando los premios. ¡Wow! Ganó Helly Berry, ¡Wow! Increíble! Le entregaron el premio a una persona de color, ganó desde el Washington, dos veces, ¡Wow! Impresionante, tremenda hazaña. Entonces, cuando tú amplías esa base, ¡ah! ya no hay este tipo de problemas y tiene que ampliarse. Me imagino que en el futuro y tampoco sé cuál es la conexión que hay entre la NAC y si hay conexión con el gobierno que también está insinuado ahí. Lo que yo sí digo es que todos los cineastas merecen respeto y que todas las personas que participan en películas venezolanas merecen respeto independientemente de cuál es la película más popular. Cuando la película le... Disculpa que te interrumpa, pero yo creo que ahí no... Yo no sentí esa falta de respeto. Yo, o sea, yo no lo sentí. Bueno, yo no lo sentí, o sea, no vi eso. No estamos de acuerdo con cuál es el problema. Lo opino una con la otra también. Sí, no lo sentí. No sé cuál es la otra película que me preguntan cuál es la otra. La sombra del sol se llama la otra película. Mira, cuando uno va a opinar acerca de esto, yo no vi Simón, yo no vi la sombra del sol, pero lo que tenemos que hacer todos es ver todas las películas. El problema es que la sombra del sol se va a estrenar el 5º. No se ha estrenado nada, es a donde voy, es a donde voy. Es lo que quería comentar. A ver, yo creo que definitivamente habría que aprovechar todo este boom. Un poco lo que comentaba Diego en su comentario, en su publicación, hay que aprovechar el boom. O sea, efectivamente, ha tenido repercusión de alguna manera, continúa presentándose, cada vez que se presenta se llena, incluso también la crítica internacional la ha visto, la ha recibido bien. O sea, que creo que había que aprovechar ese boom que tiene ahorita Simón como para lanzarla. Y bueno, además que ya es una película que se estrenó en vez de una película que aún no se ha estrenado, que bueno, yo no tengo nada en contra de la otra película porque no tengo ni idea ni de cómo, bueno, acabo de conocer cómo se llama. En síntesis, o sea, aprovecha ese boom efectivamente que tiene Simón, aprovecha el boom, aprovecha la oportunidad, eso, la parte de oportunidad que tiene para, bueno, para presentarla como, además que el hecho de presentarla no implica que sea nominada, pero ojalá pudiera ser así. Dos cosas. Una, el hecho de presentarla no significa, estamos hablando de pre-nominación a lo, o sea, tienen la oportunidad de ser nominada en primer lugar, pero en segundo lugar y algo que hay que dejar muy claro y no es en contra de Diego ni nada, en contra del equipo, todo lo contrario, estoy con ellos, los aplaudo y, guau, estoy muy agradecido que hayan desarrollado su historia, ¿verdad? No tiene nada que ver con la popularidad, lo que quiero, pareciera que estoy hablando en contra, es que no tiene nada que ver con la popularidad, no tiene nada que ver con la opinión de los actores, no tiene nada que ver con Rotten Tomeiros, no tiene nada que ver los argumentos que dio Diego ayer en su declaración, no tiene nada que ver, simplemente un grupo de la NAC, de cineastas venezolanos, ven las películas y escogen cuál va a ser ahora que haya intereses políticos dentro y que se, no, nunca vaya a ser escogida Simón para que represente a Venezuela, eso lo entiendo, pero no tiene nada que ver con la popularidad de la película y si la crítica internacional habla de ella, miren, yo lo que decía o lo que pienso es aprovecha ese momento, porque la película es muy buena, pero quién lo, bueno, pero bueno, se supone que hay unos miembros que votan, ¿no? dentro de la organización, es decir, una cosa es lo que pensamos Sergio Víctor y Diego y otra cosa es lo que piensa la organización, la, la. Bueno, hay que ver la otra, pues a ver, claro, hay que ver todas para ver por qué se la dan a otra, porque, miren, aquí hay un problema con respecto al análisis del arte, de repente, a ti te encanta Rembrandt, te encanta Picasso y a mí no, ¿entiendes? Entonces, cuando estamos viendo una película, ayer ya está una película estrenada, mira, mira, todo por un ejemplo, ayer yo veía un comentario que decía, ¿cómo es posible que Roma se haya ganado el Oscar? La productora de Roma es venezolana, nadie lo sabe, ¿verdad? Gabriela Rodríguez, la productora de Roma, de la película Roma, de Alfonso Cuarón, que se ganó el Oscar hace unos años, es venezolana, Gabi Rodríguez, es venezolanísimo, y nadie lo felicita por eso, ayer yo voy a comentar diciendo, Roma es mala, bueno, a mí me pareció que Roma es buena, de repente, me encantó, no sé si es mala o es buena, el análisis del arte es complicado, no es tan fácil, es decir, hay una película en Netflix de Wes Anderson, se la recomiendo, protagonizada por Benedict Cumberbatch, que se llama, por aquí tengo el nombre porque no la he visto, pero, The Wonderful Story of Henry Sugar, una película de Wes Anderson, de repente, ustedes dicen, qué horrible película, pero es un tremendo cineasta, entonces, es difícil el tema de la consideración de cuál película debe ser nominada al Oscar o cuál película debe ser nominada al Goya, que gracias a Dios, la película nominada al Goya es Simón, pueden seguir haciendo su campaña o la campaña o Podemos, todos los venezolanos que nos vemos reflejados en ella, como inmigrantes, como gente que lucha, que luchó, pueden hacer campaña, seguir con la campaña y mostrándola en el mundo, pero no tiene nada que ver la popularidad con la película que se escoge, nada, ni va a tener que ver en el futuro, es decir, es una lo que... No, yo no sé, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero tiene nada que ver la popularidad, y lo que decían era que había que aprovecharlo, era un poco eso, nada más mi comentario, yo sé que no tiene nada que ver, la película tiene que ser buena, para, o tiene que ser muy buena para ser presentada allí, ¿no? Sí, y además, luego, bueno, ahí encuentras... Pero no solamente lo buena, también, acuérdate que en muchas ocasiones, es, influye también lo que engloba, el tema de mercadeo, Víctor, también, o sea, hay muchas películas que llegan al Oscar, vamos a olvidarnos del tema de Venezuela, pero hay muchas películas que han llegado al Oscar, y que llegan por la presión también del trabajo de PR que se le hace a esa película, del trabajo de relaciones públicas que se le hace a esa película, hay películas que llegan al Oscar y de pronto tú dices, ¿cómo esta película está nominada? ¿Por qué esta película está nominada aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es un poco ese trabajo también de mercadeo, no sé, bueno, si me equivoco, corrígeme, porque tú conoces más el tema que yo. Pero el año pasado hubo un problema grave con respecto a cómo se mercadeó una película de una, yo recuerdo ahora el nombre de una actriz, que se tuvo nominada en el renglón de mejor actriz, hablamos de ella, no recuerdo su nombre en este momento, pero sí sé que hubo lobby con respecto a votantes, le mostraron la película de votantes. Pero ya eso fue posterior a la elección, o sea, ya posterior a las designaciones de las nominaciones, yo me acuerdo, es distinto, es distinto a lo que vino después de, o sea, quiero decir, previo a la selección tú tienes que hacer todo el trabajo de lobby para poder lograr que tu película esté allí en las nominaciones, ¿ok? Ahora, una vez que estás nominado, ya es distinto, tú no puedes hacer ese lobby porque es lo que justamente te prohíbe la academia. Yo sé que tú me estás hablando de... Es decir, no hay ninguna, ojo, no hay ninguna ley que prohíba que se hagan ese tipo de estrenos, de hecho, todas las películas lo hacen, no hay ninguna ley, no hay ninguna ley que prohíba, de parte de la academia, que prohíba hacer lo que ellos hicieron. O sea, no hay ley que prohíba eso. Es decir, tú luego comienzas a hacer los screenings y comienzas a invitar a la gente que tiene que ver evidentemente que son parte de la academia porque quieres que ellos vean la película, ¿sabes? Pero había gente promoviendo la película que eran actores consumados de Hollywood porque el esposo de esta actriz es productor de Hollywood. Entonces, eso es lo que se ve como los screenings lo están haciendo superestrella para promover a esta actriz. Al final, no le dieron el premio a esa actriz, simplemente estuvo ahí nominada, más bien. ¿Sabes? Con respecto a los lobbies, sí, es verdad que el lobby funciona, pero en el caso de Venezuela que el ANAC, el CONAC o el CENAC son los que toman la decisión, no sé hasta dónde el lobby tiene que ver, no sé hasta dónde tiene que ver el lobby en ese caso. Pero luego, bueno, tienes que enfrentarte a películas, a la mejor película extranjera, alemana y holandesa y sé que la oportunidad es súper importante y que es un sueño de todos cineastas que su película esté nominada al Oscar, pero me parece que todos deben tener la oportunidad y que no tienen a qué ver con la popularidad. Pero está muy bien que exploremos el punto porque estas dos opiniones en las que a veces no estamos en acuerdo serio son las que le permiten a la gente enterarse de detalles que no, bueno, no se pueden ver en la declaración de Diego ni se pueden ver cuando Sergio está hablando solo. ¿Sabes? Como que tú estuviste hablando de la noticia y nadie puede enterarse en otras cosas ahí. Como por ejemplo la popularidad no tiene nada que ver. Rotten Tomato no tiene nada que ver. Yo te lo, yo te lo, yo insisto que no tiene nada que ver. Yo lo, nos hemos pegado. Yo lo digo, yo lo digo, disculpa, yo no lo digo, yo no lo digo porque tú tú lo dijiste. O sea, yo no estoy hablando de la contraria a ti, sino que estoy diciéndolo porque lo dijo Diego. O sea, le estoy aclarando al público. La popularidad no tiene nada que ver y Diego mostró todas las opiniones o muchas opiniones acerca de la película, habló de la opinión de Edgar Ramírez, habló de lo taquillera que ha sido, habló de que Rotten Tomato le da 100 puntos y eso no tiene nada que ver con la escogencia de la película. Nada que ver. La escogencia de la película es de 24 personas o 30 o 24, algo así. No son más de 30 que dicen me gusta más esta que aquella. No tiene nada que ver con que sea popular o no. Y no lo va a tener que ver ni ahorita ni lo tuvo que ver con Tamara. La película de Ignacio Castillo fue el... ese mismo año se desarrolló una película llamada Tamara protagonizada por Luis Fernández dirigida por Elia Snyder que ya había ganado premios en el festival, en festivales italianos por ejemplo. Ok. Festivales internacionales. Ya esa película se había estrenado. Esa película era popular. Todo el mundo hablaba de esa película porque se trataba de la diputada Tamara Adrián. La vida es de la diputada Tamara Adrián. Todos pensábamos que podía ser nominada y la película nominada fue del presidente de la ANAC de Ignacio Castillo y fue el Inca. Esa fue la película nominada. No se pudo hacer nada. Ah, entonces, entonces, fíjate tú, ahí hay algún tipo de interés interno. Yo no, yo no podría decir eso hasta que escuché a Ignacio Castillo decirlo porque Ignacio Castillo es presidente de la ANAC porque es cineasta. No sé cómo se hizo la votación para ser presidente. Ok. Pero es lo que es cineasta joven venezolano también. Es un poco a dónde voy, Víctor. A ver. Diego reclamaba a Diego o con lo que decía Diego, lo que, sí, lo que reclamaba porque era un reclamo. Oye, ¿cómo van a seleccionar una película donde, en todo caso, esa persona debió haberse abstenido de haber votado? Ok, ok, perfecto. Igual no iba a Simón. Ok. Perfecto. No seas tú. Igual no iba a Simón porque ese voto no le iba a Simón. No influía porque dijeron que eran 14 votos. Mira, a ver, dijeron que Simón obtuvo 10 votos, la otra película 12 y dos abstenciones. Se abstenía el tercero y igual ganaba 11 a 10. Es decir, está bien, habrá que verlo. Y además, cuando fueran a la... Estoy aclarando los puntos. Aquí estoy aclarando. No voy a encontrar a mi hermano amado, señor Nobel. No, aquí la pelea no es de nosotros. La pelea no es de nosotros. No, para nada. Mira, y óyeme, óyeme, y con respecto a que los miembros de la academia pertenezcan a equipos, en el Oscar todos los que votan pertenecen a equipos. En el Oscar votan hasta los peluqueros, hasta los estilistas. En el Oscar votan los diseñadores. Lo cierto de todo, para cerrar el tema, lo cierto de todo es que a mí me dio mucha lástima porque creo que era una película que se lo merecía. Ojalá y dentro de la academia alguien diga, oye, esta película, no sé si esto puede pasar, oye, puede entrar, pero no en la categoría mejor película extranjera, de pronto en una otra categoría, alguna otra cosa, alguna, no sé, quizás el guión de pronto, ya que fue, por ejemplo, seleccionado por la academia para incluirlo allí. Me explico, o sea, de pronto ya no como una película extranjera, sino que, bueno, además que la película fue presentada aquí en el país, básicamente, ¿no? Y eso que no hay oportunidad de que eso suceda, es la... O sea, no es imposible, pero, es difícil, pero no es imposible. Yo pienso que no va a ocurrir, pero, ojalá ocurrirse, pero yo pienso que no se puede hacer, porque si tú tienes, no sé por qué la escogen, es decir, la escogencia de la película se hace de esa manera, pero, si no se hizo, y no es la candidata, de ninguna manera va a entrar en... En nada. En ninguna otra nominación. No creo. Claro. Porque acuérdense que están compitiendo, están compitiendo... Un millón de películas en todo el mundo. Estaba hablando de todas las películas del planeta. Por cierto, que estaba hablando de Islandia, antes que, bueno, Islandia debe tener una candidata, o dos, o diez, no sabemos cuántas. Solamente Islandia, solamente, sabes, todos los... Chile, Argentina, Perú, Australia. Entonces, bueno, nuestro corazón está con Simón, pero, ojo, mi corazón también está con el resto de los cineastas venezolanos que mira que sufren, así como sufrió Diego, para poder desarrollar películas. Así que mi corazón también está con el equipo de la otra película, a quienes no conozco. Pero yo siempre soy un admirador del esfuerzo que hacen los cineastas venezolanos por poder producir una película. Mira, vamos a concluir, Víctor. Concluyamos. Bueno, despidámonos de una vez, porque, en realidad, tenemos demasiado tiempo hablando de Simón. Sí. Miren, para despedirme rápidamente. Dimas, dime, querido Serio. Que te han picado, Díctor. ¿Yo? No, ¿para qué? No, por nada. ¿Por qué hoy te han picado? No, no, no. Mira, Serio, el problema, lo bello de esta relación que nosotros tenemos, lo hermoso, es que tú piensas, tienes tu punto de vista y yo el otro y lo exponemos públicamente aquí y la gente opina. Eso es lo más hermoso de esto que ocurre los viernes. No tenemos por qué estar de acuerdo. No, no, y ojo, por un lado, por el otro lado, yo no he tenido la oportunidad de estrechar la mano de Miguel Ángel Ferrer, que es el otro director a quien felicito porque hizo una película, no la he visto, quiero verla, pero sí he tenido la oportunidad de reunirme con Diego, asesorarlo en ciertos aspectos de su cortometraje Simón y de disfrutar de su cortometraje y de ser amigo de sus amigos y ser amigo de Jorge. Es decir, yo no estoy en contra de que Simón haya sido. Claro. Estoy aclarando aspectos, pero yo no, yo quiero, a quienes conozco son personalmente, son a todos los productores de Simón y he sido amigo y nos hemos visto y hemos ido a eventos y toda la vida, por ejemplo, Jorge González. Entonces, yo también quiero que sea Simón y también quiero que a Diego le vaya muy bien. Diego es un tremendo director, pero ojo, yo lo que digo es la forma en la que Diego hace la declaración es como si fuera una pataleta, entonces tiene que hacerlo de otra manera y cuando Diego dice Edgar Ramírez opina, la crítica opina, eso no tiene nada que ver con lo que toman la decisión ahí. Es decir, yo haría la declaración. Ese es mi punto. Entonces, bueno, para despedirnos, Michael Gamble, que lástima que sea, nos hayamos despedido a él. Ya saben que el 13 de octubre se estrena The Eras Tour, más de 1700 salas. Es una película popular The Eras Tour y el documental acerca de la gira de 146 fechas de, ya ustedes saben quién, la señorita Kelsey. Mira. O sea, Taylor Swift de Kelsey. Y, ah, bueno, Martin Scorsese que va a estrenar el 20 de octubre en la película Killers of the Flower Moon protagonizada por Robert De Niro y Leo DiCaprio. La quiero ver. La vamos a ver en esa película. Todos la queremos ver. Martin Scorsese de nuevo ha dicho que en las películas de superhéroes ya no quiere absolutamente nada en contra de Marvel, pero ha dicho algo que la gente no sé, con que no le entiende lo que él quiere decir. Él no es un enemigo de Marvel y en los medios o en las redes y en los medios y en las redes lo ponen como si fuera un enemigo de Marvel, como si fuera un viejo loco. Yo pienso que hay que escuchar bien la opinión de Martin Scorsese y no abandonar ese tipo de cine artesanal al que él se refiere. Es decir, él lo que dice ¿sabes? El cine que yo quiero hacer o que yo hago o que yo me crié haciendo no es ese cine que es como de como si fuera un parque de atracciones. No estoy de acuerdo con ese cine. Ya, si lo hago la opinión de él, no lo maltratemos por eso. Martin Scorsese es un gran cineasta y por cierto que está preparando una película acerca de Jesús. Se reunió en el Vaticano y dijo mi próxima película va a ser acerca de Jesús. Ya ha hecho dos películas acerca de las religiones de Jesús, de los jesuitas. Ha hecho dos películas hace muchos años y ahora sería la tercera. Y esa sería la última película de nuestro querido Martin Scorsese que dice que no le quedan más de dos. Bueno, pero yo quiero ver esta. ¿Cómo se llama? Se llama Killers of the Flower Moon. Ok. Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio. Hay que ver, hay que ver esa película. Vamos a estar pendientes de ella dentro de unas pocas semanas ya se estrena esta nueva película de Scorsese que va en principio pues a los cines y luego irá a las plataformas digitales. 20 de octubre y una recomendación que tienen ahí donde quieran es de Fabermans. Una película como saben cuenta la historia de cómo Steven Spielberg a los seis años vio un film de Cecil B. de Mil y se enamoró de la manera de contar historias de ese cineasta y dijo yo quiero contar historias así. Se convirtió en el Super Media de Hollywood o uno de ellos Mr. Steven Spielberg la película se llama The Faberman ya ustedes saben que esa película fue en el podcast buenísima excelente pueden verla está en HBO y pueden verla a través de los canales si está en Venezuela 524 SD 1524 HD de Simple TV y es un peliculón así que no se lo pierda el film. Muy buena muy buena película la verdad que sí incluso ganó el Globo de Oro como mejor película de drama. Gracias mi pana Víctor nos vemos la próxima semana ayer yo no la vi completa pero Pati estaba viendo cuando subí al cuarto pues estaba viendo la serie que nos recomendó la semana pasada nuestra querida Vero Raskin que es la de un documental sobre las supermodelos de Super Models que está en Apple TV bueno véanlo yo de verdad vi nada más que el último capítulo no sé cuántos capítulos eran pero vi y dije wow que bueno muy bien muy bien hecho y además muy emotivo donde habla de la vida de estas reconocidas supermodelos como Naomi Campbell Cindy Craftford y Linda Evangelista entre otras wow véanlo porque es un poquito o sea es interesante la historia de estas chicas como surgieron y bueno y también como les decía bastante emotivo sí está en Apple TV Apple TV y para concluir hay un documental en Netflix acerca de la iglesia de la luz del mundo como ustedes saben el pastor principal de esa iglesia fue sentenciado en Estados Unidos ya por violación por acoso sexual y bueno van a encontrar ese documental en Netflix yo no lo he visto comencé a verlo pero tengo que verlo este fin de semana acerca de la iglesia de la luz del mundo una iglesia muy polémica mexicana que nació en Guadalajara pero que tiene su sede en Los Ángeles en East LA y ahí en East LA fue donde este pastor bueno violó a menores de edad a las hijas de las personas de la congregación wow sí tenía como una especie de esclavas sexuales eso se comprobó en el juicio en contra de este tipo y la próxima semana vamos a hablar ya detenidamente con respecto a este documental muy importante que está en Netflix gracias amigo Víctor nos vemos la próxima semana feliz fin de semana happy weekend un fuerte abrazo cuídense gracias chao bye 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 chau